Hola, ¿cómo están? Soy yo, Guido, otra vez. Hoy les quería hablar con un video cortito de muchas de las cosas que nos decían antes de la pandemia. Y yo no sé si ustedes se recuerdan que siempre había gente que... Los químicos nos están matando, los transgénicos nos están matando, ¡qué cosa tan horrible! ¡La gente está muriendo, es el genocidio mundial! ¡Eso nos lo han estado diciendo por los últimos 20 o 30 años! Mientras eso pasa, la población mundial ha seguido creciendo. Hemos pasado como de 5 mil millones a 7 mil y tantos millones, 7 mil 700, si mal no recuerdo. La expectativa de vida ha subido en casi todos los países. Y bueno, las tasas de cáncer permanecen más o menos lo mismo dentro del grupo de edad. Por supuesto, a medida que la gente vive más, aumenta el cáncer, porque es una enfermedad que con el envejecimiento incrementa su frecuencia. Y bueno, esto yo se lo estoy diciendo para que lo comparen con lo que ahora de verdad está pasando. Ahora sí tenemos una epidemia que sí está matando gente, que sí está teniendo un efecto terrible. Y la gente dice, bueno, son el 1%, el 2% de la población, incluso matando nada más al 1% de la población. Solamente, fíjense los efectos que tiene. Entonces, los que todo este tiempo nos están hablando de lo horrible, que fue lo transgénico, de los pesticidas y los químicos, compáralo con la realidad que estás tú viviendo. Estás encerrado en la casa, estás preocupado por tu familia que está en otro país o que está en otro estado. Estás ansioso, angustiado. Por un virus que solamente mata a una cantidad pequeña de las personas. Y fíjate cómo están nuestros sistemas hospitalarios en todo el mundo. No solamente en Latinoamérica, que es Tercer Mundo, sino en Nueva York, en Italia, en España. Bueno, esto es una crisis muy grave y yo te invito a pensar en esto y que nos dé la perspectiva y que cuando ya podamos volver a salir de nuevo, podamos pensar qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están tratando de vender cuando te dicen que la ciencia, que es mala, que te va a matar, que el genocidio, que el nuevo orden mundial, que es oro, los reptilianos. No, esta es la realidad y esto es lo que pasa cuando un virus que es completamente natural, gluten free, no transgénico, este, ataca a la población. Esto es lo que una pandemia de verdad luce. Esos cuentos que te quieren meter, que los transgénicos, que los pesticidas, que la vacuna nos están matando. Nada que ver con la realidad. Si eso fuera así de verdad, el mundo sería muy distinto y el mundo antes de la pandemia sería bastante parecido a lo que estamos viviendo ahora, que ninguno de nosotros lo ha vivido en nuestra existencia. Y bueno, eso, este, a tener calma, a seguir dentro de nuestras casas en la medida de lo posible y a seguir aprendiendo, a seguir instruyéndonos acerca a la ciencia para que no nos sigan engañando y para que nuestra sociedad y nuestra civilización, una vez salgamos de esto, pueda de verdad avanzar y los científicos no nos tengamos que dedicar a explicar cosas que la gente ya debería saber. Es nuestra responsabilidad colectiva ser más educados, tener más conocimiento y a la gente que ande diciendo pendejada, pararlos de inmediato. Mira ya, deja la huevonada. Eso que estás diciendo tú no es así, cállate. Ya la gente como tú ha causado demasiado daño. Bueno, eso es todo por hoy. Chao, gracias. Chao, gracias.